Un tiempo vacacioné, hoy aquí vengo de vuelta Traigo ganas de pelear, de perder la camiseta Si se enreda no hay reversa Estuve pensando bien, no me perdonaron si una Porque voy a perdonar, hoy que traigo la batuta Los atoro y se me asusta Ya todo tiene poder, en cenada existe una Si creen que van a poder, a mi son niños de cuna Fue en el dos mil dieciséis que nos dieron una orden Barrera todo el contrario y la basura que me estorbe Testigo compa de nado, de la ranera la orden Recibió unas amenazas, le dimos rasquera al perro Pero sepan que el palmer a la muerte no tiene miedo Que salimos pa' delante, acuérdese mi compa güero Somos dueños de la plaza, nos pertenece el terreno Aquí no hay miedo Aquí no hay miedo Y puro Alair García Desde Juliacán hasta Ensenada con Pan Pantera Arriba la mancha viejo Números Números Me inicia tempranedad, no llegaba ni a los veinte Tengo hazañas pa' contar, no es decir no más soy jefe Lo que controlo es peleador Vivir, matar, torturar, lo que me ha identificado Lo demostré en la ciudad, traje a varios levantados Así es como me ha arreglado En la sierra y la ciudad, soy responsable cargado Sigo dando de qué hablar La muerte no se ha rimado No se ha querido animar El pantera es respetado Por el mar, por los desiertos Es donde tengo las brechas No traigo escuela de nadie Solo si usar la cabeza Carna al busco le agradezco Ahí se me abrieron las puertas Soy de la raza de Aquiles Soy no más para que sepan Con la rana de Tijuana Señor, estoy pa' lo que venga Seguiremos ordenando Por la baja dando guerra Ando patrullando en blancas de gobierno Con la camisa bien puesta Soy el joven de las carrachas Balones del cartel Soy el pantera Soy el pan. Soy el pan. Hoy, hoy. Con la agua de la vida En el calor. México. Gracias por ver el video.